¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Está en este lado! ¡Está en este lado! ¡Mira! ¡Mira! ¿Tienes tus ojos ahí? ¡Mira! ¡Mira a mí! Ok amigos, ya tenemos todo aquí afuera puesto como lo vamos a tener. Creo. No falta nada o sí. No, creo que está bien frío. Sí, está bien frío. ¿Estamos ahí? No. ¿Segura? Sí, va a estar bien frío en la noche. Ahorita hay sol y se siente frío. Mira, bueno, esa no la usa ahorita porque está apagada. Pero en la noche que brille... ¿Por qué te ha castigado el mono? Bueno, en la noche va a brillar y va a estar pegándole a la puerta del garage, ¿verdad? Ok, ahí la vamos a tener apuntando al garage. ¿Dónde voy a estar yo? Ricky va a estar aquí. Bueno, puedes mover la silla más para acá si quieres y luego al Pumpkinhead acá en la esquina. O como tú quieras. Pero ahí va a estar Ricky. Ya puse unas arañotas aquí. ¿Qué dan? Lo voy a llevar para adentro. ¿Qué? ¿Por qué? Para poner el de este sector. Oh, sí. Sí. Ok. Y luego también vamos a tener estas. Esas hay que sacarlas, ¿no? Es que ahorita se van a volar. Sí, ahorita no, pero al rato cuando hagamos lo de chica chini. Le falta un ojo por la tormenta de la otra vez. No sé si vieron ese video. No, nada más quítaselo mejor. Sí. Quítaselo, ajá. Se comió un ojo. Tiene un ojo adentro. Bueno, ahorita no, pero ahí al lado, ¿no? Mira, están mojadas las haze. ¿Sí miras? Sí. Les está saliendo agua de abajo. Oh, sí, ahí se miran bonitas. Ajá, así. ¿Y de qué te vas a vestir? ¿Sí? ¿De qué te vas a vestir? No sé, pero algo así como... De un payaso, de Michael Myers. ¿Para qué asustes a los niños? No, si se enojan los niños. No se van a enojar. Ese es el punto de Halloween, que les den miedo. ¿Por qué haces esto en el barco? No, no. Y luego también vamos a prender este. Este nunca lo prendimos porque se le iba a acabar la batería. Pero este... ¿Se apagó? No, de Chacolín. No manches, ¿ya se acabó? Ahí está. Ok, hay que apagarla porque si no, sí se le va a acabar la batería. Pero vamos a prender todo y se va a ver bien bonito aquí afuera. Oh, delicioso. Ya, vámonos para adentro. Vamos, buen día. Vámonos. Amigos, ya llegó la pizza. Ya llegó la pizza. Ya llegó la pizza. Ya llegó la pizza. Miren nomás lo que vamos a comer. Pizza para Halloween. Pizza para Halloween. Baby. Open the door. Baby. Leslie. Leslie. Una, dos. Son dos de pepperoni. y una creo que es de todo, dijo. Leslie. No. Yo me abrí la otra puerta. Tenía como media hora. No te creas. Ok. Fueron veintiuno, Leslie. No. ¿Sí? Me dijo la señora que... Me dijo, son dos y luego una extra. Lo le dije. Creo que sí lo me dijo. Veintiuno. No. Sí. ¿De verdad? Sí. No es cierto. ¿En serio? Fue dos y noventa y nueve. Ahí dice veintiuno. ¿Dónde está el recibo? ¿Dónde está el recibo? ¿Ya ves? Es verdad, no. Doce. Fueron doce. Doce dólares, Leslie. Ajá. No manches. Especial, ¿verdad? Es que mira. Ahorita estaban el cuarenta por ciento up. Ajá. Las pizzas. Entonces agarró estas dos por doce. Dos por doce. Las taxas es doce noventa y nueve. Y esta era gratis. Porque cada vez que compras pizzas de Pizza Hut, si tienes una cuanta, te dan puntos. Y a mí ya me tocaba una pizza gratis. ¡Oh! Y tenía pizza gratis. So... Vamos a ver. Es esta con todo. ¡Oh! Tengo dos large de pepperoni. ¡Oh! ¿Dos están iguales las dos? Sí, las dos están iguales. Ok. Bueno, amigos. Es que no sabemos si vamos a ir a pedir Halloween. Ajá. Por eso ordenamos pizza. Porque... Por si no vamos. Para que las niñas no se agüiten. Y aquí... Se diviertan. Hacemos un... ¿Cómo se dice? Una... ¿Y dulces? Hubiéramos comprado unos dulces. Ah, mi mamá va a traer dulces, dijo. Acuérdate. Mi mamá va a traer dulces. ¿Y las niñas coman? ¿Y los dulces? ¿Por eso? Para que las niñas coman. No creo que se acabe. No creo que vengan muchos niños. Está bien frío afuera. Está el sol, pero... Y luego le dije... Está bien frío. Retar una película. Ajá. Retar una película. La segunda. Eso si no vamos. O Toy Story 4. Ah, sí es cierto. Yo nunca la vi esta esa. Ahí está. Creo que cuesta como unos 4.99 para la ventana. Y la de... ¿Cuánto cuesta? Creo que también. No sé. No he checado, pero... Ok. Bueno, eso si no vamos. Pero si vamos, pues como quiera. Para que coman. Sí. Y ahorita que lleguen las niñas de la escuela. Todavía no llegan. ¿Ya van a llegar? Que hagamos las pulseras y todo eso. Sí. Porque tenemos que preparar todo. ¿A qué hora van? Creo que para las 5 y media hay que tener todo ya listo, ¿no? Para las 5 ya vienen los niños. Porque a las... No, a las 6. Vienen a las 6. Creo 6 y media. Ok. Bueno, entonces... No sé, pero no vas a tener las listas porque quién sabe si un niñito viene ahorita o... No, le hicimos... No, no, no. A chingar. Ok, amigos. Este, pues ya nos vestimos todos. Miren, yo soy Jack Skellington. Tengo... No sé si ponerme la gorra así. O dejarme esta así. Así, ¿no? No, ya pasé. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que miran mis dientes así bien! ¡Ay, Dios mío! Se miran mis dientes así bien... Y las niñas ya... Ya se vistieron de panda. Una panda y un... Deer? Y una venada. Una... Un venado, un venada. Es que son grandes entonces. No, esos están más grandes, creo. Y Eli, miren Eli. ¡Eli! ¡Eli! Es una calabaza. Está bien gordita. Mira, agárrala así con... Así, en el aire. Sí, miren. Mira, voltearla de lado. De lado. ¿Por qué se mira así? Está gordita, está encladita. Es que tiene mucho... Algodón. ¿No va a sudar, Lili? No sé. No, ahorita se lo quites si quieres. Bueno, es que no sabemos si vamos a ir a pedir dulces o no. Porque... Como les digo, está bien frío. Es que está bien feo. Se siente bien feo. Para sacar a Eli, no. No la voy a sacar a ella. Si, si vamos... Creo que vamos a esperar hasta que se duerma Eli. Y la saco... Aunque sea una calle, no sé, pero... No, si quieres... Si se siente muy frío, no vamos a salir. Si quieres... Si es que vamos... Llevas a las niñas y me dejas a los niños aquí. Sí. O si no te llevas a él, pero me dejas a la bebé aquí. Ajá. Porque no, está... Es que se siente medio feo. Ajá. Yo sé que cuando se baje el sol, se va a sentir peor. Ajá. Ya ahorita, como quiera, ya van a venir los niños. Si es que vienen bastantes niños, dijiste que a las seis y media empiezan por ahí. Llegan como a las seis y media. Ajá. Es que va a estar oscuro, Lesslie. Van a llegar más temprano. No me acuerdo, como las... Estoy en el creo que empiezan a las seis. Ajá. Como está ella, como se mira. Ok, bueno. Lesslie es una osita de Fortnite. En el año pasado. El año pasado también teníamos estos el año pasado. El año pasado, sí. Y, great son. Show them your costum, let me ve. Wow, you're Iron Man? And you're eating candy already. Ya está comiendo dulces Ok, bueno Pase lo que pase, como que vamos a grabar todo eso Y aquí tenemos Los dulces amigos, ya vamos a Prepararlos Todo esto lo vamos a mover allá Y aquí vamos a echar todas las pulseras Aquí tenemos más Bolsitas Estas las vamos a mover aquí y estas pulseras Las vamos a armar Y echarlas ahí, las tenemos que abrir y Crackear, para que se prendan así Y vamos a ponerlas aquí porque van a brillar en la noche Dice que Están prendidas por horas ¿Por cuántas horas? No sé, no dice exactamente Cuántas, pero dice que por horas No dice a couple hours A couple hours sería como dos horas Y no dice a few hours Porque a few hours es un poquito más de dos Es que no sabemos a qué horas A qué horas abrirlas y empezar a Quebrar, para que no se vayan a apagar Cuando lleguen los niños Bueno Más tarde Más tarde Yo digo que como a las cinco y media Es que luego si vienen niños Pues la quebras rápido y se la das Ok, bueno Entonces a las cinco y media empezamos a A preparar eso ¿Sí no? O cinco veinticinco ¿A las cinco? Cinco veinte ¿A las cinco? Cinco veintitrés A las cinco ¿A las cinco? Ok Amigos Oh my God Miren como se mira Se mira bien chido en la noche Todas las pulseras ¿Verdad? Dijeron Las pulseras Se llaman pulseras 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 El otro día estábamos Este Diciendo Brasiletes No, tú dijiste Brasiletes Y Leí en el comentario que me la reyeron Y era Pulseras ¿Es lo mismo o no? Brasiletes y pulseras Brazaletes Brazaletes y pulseras Es lo mismo Es lo mismo Bueno Se mira bien bonito en la noche Miren Se mira bien bonito en lo oscuro Vamos a dar esto Creo que aquí Este Hubo como tres o cuatro Que no sirvieron No, eran tres que no sirvieron Y una se la llevó Brazaletes No, era una la tiene Janaisi Y otras tres no sirvieron Ajá Y también había varios quebrados Estas cosas ¿Pero de todas? ¿Eh? ¿Todos los cien? Aquí hay como ciento y pico Ajá ¿Ciento y algo? Sí ¿Y las bolsitas cuántas son otra vez? ¿Ciento cuarenta? Ciento cuarenta creo Ciento cuarenta y cien O sea que Les van a faltar Este, pulseras Algunos ¿Verdad? Yo pensé nada más Era algo extra Que comprábamos al último Sí No esperábamos un trozo Bueno Así se mira ahorita amigos Miren Vamos a ver Cómo se mira Al último Al último Son las cinco y media Todavía no ha tocado nadie Todavía no ha tocado nadie Vamos a ver A qué horas Este Empieza Empieza Yo te estoy diciendo Que como a las seis Seis y media Yo también digo por ahí Seis, seis y media Me asumo para ver si nadie A ver Fíjate A ver Vamos a ver Vamos a ver si vemos un niño A ver si hay alguien Nada más están los de trabajo No los de construcción Allá afuera ¿No? ¿Está pelón? No, no hay nadie ¿No hay nadie? No hay nadie ¿Oye Salomín? Es que está hasta el sol Se tiene que ver como así Como medio Ya oscurito Ya oscurito Es que los papás Están trabajando Ajá Ok amigos Bueno Así se mira ahorita Así se mira ahorita Y vamos a ver Cuántos quedan Al último Ajá Vamos con las niñas Ahí va Grayson Listo Para trick or treating ¡Woo! Grayson ¿Te haces candy? 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 Amigos, ya fuimos como a la quinta casa No, más de cinco casas llevamos Y casi nadie está abriendo la puerta Yo creo que porque no están en la casa Pero está bien frío Mis manos están congeladas Mi nariz No la siento ya Oh, ya me quiero ir Let's go Yeah Let's go home No No Dicen que no Look over here Wow Yeah Look over there Yes Don't touch it Go say trick or treat Go say trick or treat Grayson Grayson Go say trick or treat Oh my gosh Thank you Careful Careful Mommy Huh Where's the spiderwebs? Yeah, spiderwebs Come on Maybe there's nobody Come on No No trick or treat No trick or treat No trick or treat Okay Okay I see You look at us and say Oh, you have no candy What happened? No candy Maybe later I'll see some Take a treat Take a treat Take a treat Oh 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 Hi 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 Can I have some water? Thank you You're welcome Bye Bye What do you say? What do you say? Thank you You're welcome Hey, you're upstairs Look at that You can see some skeletons I can't see skeletons That's creepy Trick or treat Trick or treat Trick or treat Wait right there Oh I see you Look at that Oh my gosh See, I don't have two candy bags Two candy bags No, yesterday I'm sure you It comes up It's nothing No, there's nothing No, there's nothing Oh It's the iron Mommy I know I know There you go Mama I know This one Yes, green Thank you Yes, she does this one Yay It's green Let's see ok amigos ya acabamos está super frío ya es más noche ahorita pero lo hicimos lo hicimos amigos si llenaron las bolsitas más o menos ahorita se las enseño ok amigos ya llegamos a la casa y aquí estamos con Eli Eli estás tan caliente en la casa no es verdad estaba bien frío afuera amigos pero acabamos ¿qué? ¿candy? ¿candy está ahí? amigos nada más nos queda una bolsita, tenemos tres pulseras y nos queda una bolsita y este es el refuerzo es la las bolsas de dulces que trajo mi mamá pero se las acabaron todos 140 Landy ¿cuánto hubo? 140 bolsitas dimos 140 y nada más que o sea queda una no manches chingo de niños 139 niños se acaban de ver 139 no 139 porque si sigues a agarrar los mamás también también Jacqueline 135 por ahí bueno sí no manches si vinieron si vinieron muchas niñas y miren aquí están todos los dulces que agarraron las niñas ¿cuál es el frío? ¿tomorrow? ¿tomorrow es frío? Sammy y Grayson sacaron muchos dulcesitos Grayson ¿cómo fue? ¿fue divertido? ¿tomorrow, trick or treat? ¿sí? ¿esperí? ¿tomorrow were? You were like, trick or treat ¿tomorrow let me see say it trick or treat good job ¿tomorrow? ¿tomorrow was it? ¿tomorrow was it? oh good job what about you Sophie thank you no you didn't didn't Denise said you didn't no Fue como este tipo, chica o chica, y luego... No, yo dije, gracias. Yo dije, gracias. No, se siente bien feo, los dedos se te congelan, la nariz ni la sientes. Pero sí, amigos, ya acabamos de chica y espero que les haya gustado este vlog. ¡Nos vemos mañana! ¡Bye! Ay, ¿cómo lo acabo? ¡Bye!